Bueno, tenemos que el día sábado se tomó la denuncia de la señora Recalde Patricia, quien refiere, bueno, que entre las 2.30 y las 5.30 del día viernes, ignorado, le ingresaron a su vivienda, previo a romper la puerta de ingreso, del lugar donde le sustrajeron un teléfono celular marca Nokia, modelo Lumia 640, ¿no? Esto fue en el barrio Abulcarque, casa número 33. ¿En el barrio, perdón? Abulcarque, albergue, digo. Ah, está bien, está bien. Estaba diciendo por el carajo. Y también tenemos que el día viernes, cerca de las 19.30, hubo una colisión ahí en Gutiérrez y Perón, donde participaron una camioneta Honda, de color gris, conducida por el señor Nicosia Alejandro, que se curaba por la calle Avenida Perón, en dirección hacia Gutiérrez, con una motocicleta zanera modelo DAX, en la cual iba conocida por el señor Figueroa Gustavo, ¿no? A raíz de esta colisión, el motociclista sufrió un traumatismo encéfalo-craniano, con paridad de conocimiento, lo cual fue trasladado y asistido en el hospital local, ¿no? En este caso, elaboraron actuaciones por el delito de lesiones culposa, con intervención de la Fiscalía de Carlos del doctor Teodoro Ruiz. Ya pasando al día sábado, tenemos la denuncia del señor Pérez Javier, que refiere que entre las 17.30 y las 8.30 del día domingo, ignorado, les atrajeron del interior de su camioneta, una carabina marca Batán, calibre 22, ignorando dónde la pueden haber sustraído, ¿no? Ya que paró en diferentes lugares. Y también tenemos el domingo por la madrugada, cerca de las 0.3.30 horas, en una colisión en el acceso Kiner y Golostiaga, donde participó una motocicleta marca mundial, conducida por la señora Siri Luciana, con un Chevrolet Agile, el cual era conducido por el señor González Germán, ¿no? A raíz de esta colisión, la motocicleta sufrió traumatismo en la pierna derecha, por lo cual fue trasladada y asistida también en el hospital local. Ya el domingo también, a la madrugada, hubo otra colisión más, pero esto fue en Alen y Echeverría. Esto participó en una motocicleta a 110 centímetros cúbicos, la cual era conducida por un menor de edad, de 17 años, de apellido Portela Walter, el cual iba acompañado por una menor, identificada como Aires Sofía, de 15 años, y con los cuales colisionaron con un automóvil Ford Focus, el cual era conducido por un menor de apellido Ferry Tomás. A raíz de esta colisión, bueno, ambos motocicletas también fueron trasladados al hospital local, ya que la joven Aire presentaba una fractura en el fémur de la pierna derecha, mientras que Portela presentaba lesiones de cadáveres, ya que teníamos por intramotivos varios, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió durante el fin de semana, Andrea. Bien. Comisario, le agradecemos muchísimo por la información. No, de nada, Andrea. Que tenga buen día. Gracias por ver. Hasta luego. El comisario Luis Almirón de la estación...